Los apartamentos Elena están situados a 200 metros del Paseo Marítimo de Laredo y de la Playa La Salve. Se encuentran en la parte más turística de la ciudad, rodeados de tiendas, bares y restaurantes. Todos los apartamentos están equipados, con sala de estar con sofá, cama y televisión, baño privado con ducha y bañera, y zona de cocina con nevera, microondas y fogones. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Estos apartamentos están bien comunicados con la autopista 8 y se encuentran a 40 kilómetros de Santander y a 60 kilómetros de Vivao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.